Y algo muy pequeño o breve que quieras destacar de Francia, porque también lo pone como el gran candidato. Pero Inglaterra, el año pasado fue finalista de la Eurocopa. Sí, sinceramente a mí Inglaterra no me atraía mucho antes del Mundial. En el Mundial como que me fue agradando cada vez más. Francia es uno de mis candidatos desde el comienzo. Pero claro, se le cayeron jugadores a último momento que por ahora los está disimulando. Pero lo de hoy puede ser lo que podríamos catalogar como una final anticipada. Ecuador te quiere mucho, mucho salud. Y yo al Ecuador, sin ninguna duda. Que hizo un muy buen Mundial. Lamentablemente no me equivoqué. Después del segundo partido dije que fue un partidazo contra Blanda que hizo Ecuador. Dije, lo único que lamento es que con todos los méritos que hizo todavía no está clasificado. Lamentablemente le pasó en el tercer partido, pero de quedar afuera. Pero hizo un gran Mundial y a mí me pone muy contento porque es un país que quiero mucho. Gracias Jorge. A ustedes. Ecuador. 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 Ecuador.